hermosas pues el día de hoy me las traigo a izazaga 89 centro mayorista que es súper famosa aquí es plaza izazaga número 89 nosotros vamos al segundo piso y bueno vamos a mostrar lo que vengo a visitar el día de hoy hermosas pues ya llegamos con mis amigos de grupo gr que ya saben que ellos son especialistas en lo que es el surtido de listones popotillo organza y satinado y muchísimas cosas más incluso ya estuve viendo que tienen hasta decoración para uñas pues para hacer manualidades accesorios y tienen como de todo un poco este vamos a comenzar hermosas y pues algunas de las cositas de accesorios que manejan son de además incluso tienen ahorita las de además en oferta también estoy viendo que tienen aquí lo que son las tiras para el sostén el transparente o de diferentes colores o también lo que es la extensión por si te queda de repente la espalda demasiado pequeño pues también te puede ayudar tienen donas para el cabello pues ahora sí ajá bisutería liguitas tienen tienen esas diademas que se llaman flex que ahorita se están poniendo mucho de moda sobre todo en tiktok y estos que son para igual son este coleteros tiene la docena con 12 coleteritos a 12 docenas está súper bien están padrísimos súper diferentes esos y bueno por acá también vemos algunas otras cositas esta es para las pelucas no y todos esos son los modelos que manejan a perfecto bolsa es esta miren la bolsa boutique tienen desde la pequeñita está que están viendo hasta la de atrás pues que es la masa la más grande y esas también vienen por docena por ciento por ciento y 50 pies aunque son varios modelos diferentes modelos de precios para poner los precios no viene desde el chiquitito así que es como más individual hasta el grandotote ya para que se vea pues muy bien en tu en tu negocio bolsitas bueno esta es una bolsa cono como para hacer ramo de flores o incluso en las fiestas los utilizan para hacer recuerdos con dulces y esas cosas también aquí los van a poder encontrar y también ahorita les vamos a mostrar que venden bolsitas de celofán de celofán miren aquí tienen estas que son igual para poner precios no son bolsas de celofán ah sí es cierto nada más que le pusieron el el cartoncito para que se vea el ejemplo y la medida o el millar y el millar en 140 también contamos con precio de caja esta es la más grande guau manejamos con cenefa o sin cenefa aunque ahorita por la mudan están las bolsas del conejito ajá de las que meten la galleta así es cierto de la suerte también las tienen aquí de organza ajá y los moños y estas vienen por cincuenta y estas por veinte a ok ok y bueno aquí hay algunas medidas de lo que son los picos de garza estos picos de garza se utilizan mucho pues para hacer los moños ya saben y tienen desde el pequeñito que es este hasta el más grandotote y de igual manera lo que es la cuca que es la bebecita y la más grandotota manejamos todo el material para los moños ajá para tu local emprendimientos si para vemos el cúter la pistola de silicón el silicón o ya la pistola etiquetadora ajá los tubos vienen 10 este tubos por 45 pesos ah súper bien para ponerlas las etiquetas las flechadoras para los calcetines ajá ropa de las tijeras y tienen silicón del blanco chicas y del amarillo es que este pega más verdad sí sí ese pega más y bueno por acá de este lado ven algunos listones que ahorita se los vamos a estar mostrando mejor pero también les quiero mostrar estas letras están en ocho pesos me parece en ocho pesos la pieza aunque y traen contamos con todo el abecedario ajá llega a pasar que nos faltan algunas ok pero ahorita lo tienen todo vean están padrísimas las puedes usar como tú quieras para la ropa para hacer decoraciones como como este ejemplo que nos ponen aquí miren para las fundas y estos también ellos los tienen verdad las figuritas manejamos cualquier aplicación para moños o si esta es la aplicación de burbuja ajá tenemos las aplicaciones kawaii que son como las de la funda ajá las brillositas los panditas para cualquier adornito ok también estas que son las decoraciones bueno para las uñas no pero igual si las quieres usar para cualquier otro manualidad pues también está bien para los termos que les ponen este cositas verdad pegadas pero bueno aquí las tienen de ejemplo para las uñas los pompones que también se ponen en las uñas que vienen con el imán te lo puedes quitar y poner también aquí los vas a poder encontrar ok y estas es para hacer pulseras como para armar ya tus pulseras pues trae diferentes figuritas y en la cajita como pueden ver pues es igual temática de diferente figurita bueno y de este lado veo que tienen tipo se llaman etiquetas o cartoncitos para mostrar los moños pasadores ajá los collares o si todo lo que es cartoncito chicas para exhibir aretes bisutería aquí lo van a poder encontrar fíjense que es luego bien difícil encontrar todas estas cosas cuando tienes un emprendimiento y vean aquí aquí los van a poder encontrar el paquete trae entonces 100 300 por ciento y está su precio 15 pesos el 100 31 22 o está súper bien chicas y vean tienen todos esos modelos tienen también estas que son las las donas pero ya trae lo que es la como la pashmina incluida vean están esos modelos ajá en 15 pesos dona con mascada acá de este lado vemos las diademas que son de esas ajustables me parece verdad son las de alambre ándale las de alambre vean tienen todas esas modelos 36 pesitos la docena de la que les guste y ahorita que ya viene pues lo que son las fechas de septiembre vean tienen pestañitas para que te ponga súper guapa donitas de lado grande y de la chiquita así acá hay más mire en esta parte de acá encontramos más de esas donas que no no nos pueden faltar si es lo que estoy viendo que son varios tamaños y les vamos a mostrar un poquito de lo que es la tienda ahora sí los listones y lo que van a poder encontrar allá adentro miren aquí ya se las puedo mostrar más a detalle vean qué bonitas están ya las puedes tú pegar o las puedes coser porque tienen un fondo como de pello no sé qué material sea pero están padrísimas bueno hermosas y vean ya estamos aquí en la parte de adentro y nos van a explicar un poquito nos van a mostrar lo que son listones este de diferentes pues grosores pero lo vendes así no por el por el andale por el carrete ajá tenemos la medida más chiquita que es de un centímetro hasta la más grande que es de 7 centímetros o si es la mayoría trae este 22 metros ajá pero también por ejemplo este este es de 22 ajá este chiquito es de 22 ajá también tenemos de 45 metros o así ok es dependiendo todo trae 45 22 metros y vean tienen todos esos colores o sea por ejemplo del rosa hay rosa claro rosa fuerte rosa medio rosa hasta llegar al rojo ya ven igual aquí el amarillo y se basa en naranja el salmón citó también y como les comentó la chica tienen desde el más delgadito hasta ese que ya es el más ancho más o menos como cuánto medio como 10 es de 7 centímetros de 7 7 centímetros y tienen muchos colores de igual manera por ejemplo el más pequeñito cuánto cuesta 8 50 el rollo con 22 metros y el más grande tote en 86 a 22 metros ahí está súper bien está bastante bien oye y ustedes hacen envíos y nosotros manejamos envíos a partir de mil pesos ajá y ya en cualquier paquetería de su uso ok se los cotizamos y éste se llama popotillo porque trae como líneas como material ajá como rayitas no se ven así como rayaditos ok porque también manejamos el listón ajá esa es la diferencia este es más brilloso si es más opaco más opaco exacto y listones también veo que tienes de diferentes grosores desde el delgadito como éste este es el más delgadito así cierto es el más chiquito del doble cero o si ese es del doble cero y también el doble cero tienen todos esos colores que ustedes están observando en pantalla tienen morados tienen amarillos grises verdes rojos este es más económico a este es más de qué precio tiene este por ejemplo este está 10 pesos 11 pesos y trae más metros trae 45 metros todo el satín trae 45 45 metros no pues está súper bien el precio vean acá abajo tienen en tonalidades rositas azules desde el azul bebé hasta el azul más fuerte moradito híjole es que hay muchísimos ya sabes si tú tienes tú pues tu local si te dedicas tanto a hacer manualidades como a lo mejor tienes alguna bonetería papelería y todos esos lugares aquí es un lugar que te vengas a surtir y la verdad vas a tener un buen pues margen de ganancia por aquí son todos estos los colores del más delgadito este es el más delgadito y aquí empezamos a ver listón decorado sí tenemos igual pocotillo casi la mayoría es pocotillo ajá tenemos este sublimado todo está sublimado es como una impresión en el listón en el listón este está en 86 y trae 20 metros es de 4 centímetros pero también tenemos de ocasión como de bautizo de primera comunión así es cierto para las fiestas temáticas tenemos estos como de marcas ajá nos llegan nos van llegando ahorita por lo mientras no más tenemos estos modelos pero llegan de varios de varios ok y también para las fiestas patrias veo aquí abajo miren estas ajá tengo de 60 86 100 ajá tengo de diferentes diferentes de diferentes precios ok esto es como de encaje son comunes y simula como si fuera un encaje no estos son muy famosos el día de de este como se llama vean qué bonitos de noviembre porque así porque parece papel picado sí es cierto para día de muertos recuerden que estamos en vivo ahí y se nos cuatrapean a veces las cosas miren aquí hay de frozen de frida calo de diferentes personajes para pues lo que tú necesites y aquí ya hay otros más un poquito más formales estos son más económicos sublimado de serigrafiado aunque esto ya es como tinta y es tinta ya ya estos son más económicos están en 55 y 30 20 metros 55 está bastante bien vean todos estos modelitos diferentes diferentes estampados diferentes tonalidades y pues diferentes colores y acá de este lado está este que material como se llama es curle es como se lo sé al que le ponen los regalos y se en china no así tengo todos esos colores tengo metálico que es el de acá arriba y el neón baja están en 30 y tengo de estos lisos ajá están en 15 y ambos traen 100 metros y 100 metros me acuerdo que cuando yo los compraba en la papelería me daban el metro hace años en 50 centavos porque pues si traen bastante metro y están económicos y este cuando me pedían en la escuela y estos también son iguales de los decorados verdad estos están en 60 estos son dos tomas mientras esto nos tenga es un poco más elevado el precio así ya te entendí pues vean tienen muchísimas muchísimos este modelos para ahora sí que para escoger y pues muchas opciones tienen estos mini pomponcitos se los están poniendo a los diademas a los monos tengo chiquito mediano y grande hasta el más grande que es el que está allá arriba en colores pastel o en diferentes colores ya más fuertes o ahorita que viene las fiestas patrias este también sirve bastante y este está en 65 el mediano en 70 que tienen 100 mil piezas así me imagino muchísimos bueno y por acá de este lado que nos puedes mostrar también tengo este collar que es de oferta en la bici miren la bici está padrísima así la llave también tiene reloj la camarita el casero varios modelos aunque y están en 15 pesos o súper económicos y también eres especialista en bolsas verdad vean todos los los las medidas desde 45 por 60 que es la que está ahí arriba hasta la bebé es esta miren y estas cuantas trae el paquete es por ciento otra y el ciento no tenemos así con la pestaña sin la pestaña ambas tienen pegamento ok entonces son todos estos modelos por ejemplo ese es este de las más pequeñitas que tienes una de las más pequeñas en 15 pesos el ciento aunque ustedes la vean así flaca o sea la bolsita que está delgada chicas cuando la expanden ya o sea es más es cuadradita para que no se vayan con la finta de que está muy angostita pero más o menos son los los modelos y las medidas que manejan o sea aquí si hay para todo desde la cosa más chiquitita hasta lo más grandote y pues como nos comentaba la chica con cenefa que es esta cosita blanca o lisa que no trae que no trae nada miren ok y todas traen pegol para que ya sea como más fácil para pues ahora sí que para tu emprendimiento para lo que lo necesites y también venden este cajitas viene por docenas están 36 la docena 36 aunque estas tengo así bolsitas ajá estas más se las llevan para el 14 para el día de la madre ajá sí sí estas están en seis pesos la docena seis pesos guau que económicas y es un material chicas está súper bien o sea no es este de ese típico cartón feo este es otro material se siente hasta como plástico como plastificado y pues está bastante bastante bien vean toda esta parte que ustedes están viendo es bolsa bolsa de celofán entonces aquí sí o sí vas a poder encontrar la bolsa que tú estás buscando el tamaño que estás buscando este porque pues si tienen bastantes sí bueno y aquí chicas encontramos hoy es listón así desde el transparente ok el que ocupan para las flores para hacer flores así ok dejamos el carrete en 16 pesos con 20 metros ok tenemos todos estos son del mismo ancho de cuatro centímetros y este es la cola de rata así le llaman a ese cola de rata este está en 40 con 100 metros aunque y vean chicas esos son todos los colores que van a poder encontrar de cola de rata también lo usan mucho para la besutería de verdad es este anda lo que te iba a decir para forrar los lápices si ahorita se puso de moda que le ponen esto y le ponen muñequitos y letras y todas esas cosas y vean acá encontramos acá encontramos otros listones estos son de dos centímetros son más angostitos de dos y los de abajo son es es igual satín nada más que estos vienen con más metros vienen con 90 metros aunque en 54 pesos por ejemplo es de dos centímetros está en 54 de un centímetro en 38 ok dependiendo de la medida es el precio ok y todo lo venden este igual así por mayoreo miren acá arriba encontramos lo que son donas de varios modelitos broches con moño igual lo que son los los turbantes esos se ven bastante padres en 100 pesos la docena la docena todo es por docena ok también manejamos moños así de par así de pesos tenemos varios modelos y las mechas me hecha el porta cubrebocas o si es cierto el porta cubrebocas en 25 pesitos las mechas para las niñas que pues no se pueden decolorar ni nada por la escuela en 23 pesito el paquete y los portarretratos de fomi vean qué bonitos están en 25 30 y 35 pesos miren son estos que bonitos igual tenemos más de 100 modelos muchísimos modelos estos nada más son es algún ejemplo pero por ejemplo vean este trae alitas tenemos como para señor de todos los gustos no estos por ejemplo chicas y le quitas esta gomita perdón esta cosita es para los lentes también lo puedes usar y si le quitas la gomita lo usas para tu cubrebocas tiene como doble doble función y pues hay muchos modelos todos estos son diferentes para todos los gustos colores negros este de azules vean estos con ojitos como para la suerte este miren ese otro azulito nombre es que si hay bastantes modelos también la cinta estoy viendo la cinta verdad también la cinta en 65 pesos está bastante bien porque aparte es de la que pega bien fuerte no es de la que se despega fácil porque es de la de la amarillita y estos son los que nos llegan a ahorita por lo de 10 van a llegar todos estos modelos y nosotros hacemos por esta temporada ajá entonces estos son todos los modelos que recién nos van a llegar a manejamos de navidad de todas las temporadas aunque estos estos son dejando llegan también más económicos pero todos estos son sublimados que son los que nos piden ok esto es para el día para ahora que ya van a empezar al regreso estos son los de septiembre todos estos modelos son los que manejamos son como tus muestrarios no de lo que tienes también podemos mandar a hacer pueden mandar a hacer sus diseños por caja ya sería por caja ok vean están padrísimos para los moñitos de las niñas como nosotros somos fabricantes pueden mandar a hacer este ya sea que también el cartón para los moños listones ok que bueno que me dicen que son que me dices que son fabricantes porque por eso los precios están súper bien chicas pues porque ellos directamente los fabrican y pues van a poder encontrar una gran infinidad de pues de mercancía de listones para hacer tus ahora sí que tus manualidades letras cuters como les habíamos mostrado las pistolas o sea aquí encuentras todo lo que vas a necesitar desde las bolsas las etiquetas los cartoncitos porque eso es luego está bien difícil de encontrar los cartoncitos y aquí pues también los vas a poder encontrar hermosas por aquí les dejo el número de teléfono también se los dejo escrito allá abajo en la cajita de información del vídeo les voy a dejar también sus redes sociales igual en la cajita de información del vídeo y pues para que ustedes puedan hacer sus pedidos si no es de aquí igual te pueden mandar hacen envíos y si eres de aquí pues lánzate a plaza y estás hago 89 local 233 ve en el segundo piso y te dejo sus redes sociales allá abajo de en la cajita de información pues para que vengas aquí a surtirte de todo lo que lo que se necesita para tu negocio para hacer tus accesorios y pues con los mejores precios para que vengas